Hola a todos, bienvenidos a esta estación. Hoy hablaremos sobre qué es branding. Para entrar de lleno, primero definamos qué no es branding. En el mercado hay mucha desinformación, por así decirlo, que nos hacen pensar que quizás el logo o la papelería de una empresa hacen referencia a que eso es el branding de un negocio. Y la verdad es que no, branding va mucho más allá. Tampoco el branding es tener los lineamientos gráficos bien establecidos o una estética o una imagen de marca mejor consolidada. Eso tampoco es hacer branding en particular. Y tampoco es, porque regularmente se suele buscar proyectos de branding, lo que primero se muestra de manera regular son packaging, etiquetas, la construcción de un logo, cómo está hecho un afiche, cuáles son los insumos o herramientas o piezas gráficas que puede tener una marca, pero eso no es hacer branding en particular. Por otro lado, tampoco es mostrar los colores, la tipografía, el manual de la marca en sí. Eso tampoco es hacer branding en específico. El branding va mucho más allá. El branding es, sobre todo, la gestión total de una marca. Y aquí podemos profundizar que va desde la creación hasta su constante implementación. De manera muy particular, a mí sí me gusta mencionar al branding como un ejercicio constante de la comunicación. En un momento profundizaremos más sobre ello. Y es importante resaltar que el branding tiene diferentes etapas. Tiene la primera etapa, que es la de investigar, para entender sobre todo qué es lo que sucede en un contexto, entender cuál es el negocio, la empresa, hay más o su producto o servicio, entender también quién es el público objetivo y cada uno de ellos. Se investiga toda esta data para poder entender cómo funciona la marca, para poder después analizarlo. Y esto viene de la fase 2, analizar. Entender sobre todo qué es lo que está sucediendo, porque podemos pasar mucho tiempo investigando, podemos tener bastante información, recopilar un mes, dos meses, seis meses de información. Pero más allá de ello, debemos tener una mirada mucho más estratégica. De entender sobre todo qué es de valor para las personas, qué es de valor para la empresa, y sobre todo qué es importante comunicar y si hay una oportunidad comunicativa para poder generar una marca distintiva dentro del contexto o del proyecto en el que nos encontremos. Luego viene la fase de conceptualizar, que en esta fase es definir exactamente cuál va a ser la esencia comunicativa, el ADN o el concepto de marca en sí que va a dirigir o va a ser el punto de partida para la comunicación de nuestra marca en particular que iremos construyendo a lo largo de las sesiones. Es importante recalcar también que no es solamente conceptualizar, sino también construir. Lo que sucede regularmente en el mercado es que vemos el logo, vemos los colores, eso forma parte del entregable de la construcción. Y con construir me refiero no solamente a la parte visual, sino también se puede construir un lenguaje, se pueden construir campañas y más. Todo esto para sumar, darle valor a la marca y darle sobre todo valor al negocio a través de la marca. Eso es lo más importante. Para también poder definir la fase número 5, que es la de normar, empezamos a especificar exactamente y a delimitar, esta es la esencia de mi marca, esto es lo que debe comunicar y hasta aquí llega. Si esto no está delimitado o no está sumamente claro, lo que va a suceder es que la marca va a disparar a todos lados, va a comunicar cualquier tipo de mensajes. Y lo importante es que la marca sepa qué es lo que exactamente está vendiendo a nivel de valor, qué es lo que está ofreciendo al mercado a nivel de valor, a nivel de mensaje. Y por último, en la fase 6 viene la comunicación, por eso mencionaba hace un momento que es un ejercicio constante de comunicación de por sí. ¿Por qué? Porque con todo esto construido, con todo esto desarrollado, empezamos a gestionar, empezamos a crear acciones, empezamos a, de alguna manera, mejorar de alguna manera la experiencia que va a tener el usuario cuando está en contacto con nuestra marca. Y es por eso que en esta gráfica aparecen las flechas. Estas flechas indican de que la comunicación siempre va a ser constante. Porque no es que yo entrego el proyecto o termino el proyecto definiendo la esencia de la marca y a partir de ello termina mi trabajo. No. El trabajo de un brander en específico es seguir aportando valor a la marca. Y esto se logra netamente con acciones y gestiones que va a desarrollar la empresa por medio de la marca. Y menciono que es constante porque el branding no es estático, es imposible que sea estático. El branding no se detiene. El branding siempre está reinventándose. Y aquí viene la pregunta ¿por qué? ¿Por qué el branding siempre está reinventándose? Porque a medida que avanza la tecnología, y no podemos escapar claramente de la tecnología, la tecnología hace que tengamos nuevos dispositivos, nuevas formas, nuevas herramientas para poder comunicarnos con las personas. Y es ahí donde nace también la importancia de la comunicación. Como mencioné hace un momento, el branding es la constante comunicación de una marca hacia el mercado, hacia la audiencia y más. Es por eso que a medida que la tecnología va avanzando, veamos simplemente los Vision Pro de Apple, la tecnología va avanzando y los seres humanos necesitamos comunicarnos. Las personas necesitamos comunicarnos. Y estas herramientas acercan más esa comunicación. Pensemos nada más en el proyecto que tenía Meta con el metaverso. Ahora con el planteamiento de Apple con estos visores que de alguna manera acercan o generan una interacción distinta con las personas. Y esto es una forma más de comunicarnos. Y el branding, como es constante comunicación, tiene que estar presente en estos medios, en estos canales, por así decirlo. Es ahí donde el branding siempre está reinventándose. No sé si todos se acordaran, pero había una época pre-redes sociales. No sé si se acuerdan cómo era la comunicación de las marcas. No había tanta comunicación. Ahora con las redes sociales, todas las marcas siempre están comunicando. Se están creando contenido, están haciendo campañas, están haciendo publicidad. Y todo por medios digitales. Porque es una plataforma que invita a comunicarse y acercarse más a las personas. Este avance tecnológico hizo que las empresas tuvieran este cambio y las marcas tuvieran que también adaptarse a estos contextos y a estos entornos digitales. Y esto es importante porque los negocios, al final, necesitan comunicarse para llegar a las personas. Necesitan comunicarse para lograr sus objetivos. Si eso no está claro, si no tengo exactamente qué comunicar, no puedo lograr mis objetivos. Y si tampoco encuentro el canal para comunicarme, tampoco voy a poder lograr mis objetivos. Esto nos lleva al siguiente gráfico. Las empresas, los negocios, se comunican con las personas por medio de la marca. Podemos usar todos estos canales nuevos, las redes sociales y todo. Pero es la marca la que está dando la cara por el negocio. Es la marca la que se llena de información, se llena de valor por todas las acciones que va teniendo la empresa a través de la marca. Es así como podemos llegar igual a ese siguiente gráfico. Donde la empresa, por medio del branding, genera y va construyendo una marca que obviamente sea de valor para las personas. Y es la marca la que termina comunicándose con las personas en sí. Nosotros no estamos hablando directamente con los dueños, con los gerentes, con la parte operativa y todo ello. Estamos teniendo nuestro primer acercamiento con la marca en sí, con todo lo que nos proyecta, con ese valor percibido, por así mencionarlo. Es ahí donde entra la importancia de tener un branding estratégico o un branding bien elaborado. Encontrar y detectar qué es de valor para el negocio, qué es importante decir, qué es importante comunicar o qué los caracteriza específicamente. Y con el branding estratégico lo que hacemos es mejorar ese lenguaje, esa forma de comunicarlo para que este valor real que tiene el negocio pueda ser expresado de mejor manera a través de la marca y así potenciar el valor percibido que va a tener la marca en sí. ¿Qué es lo que sucede regularmente? Que los negocios o las empresas tienen un logo y tienen unos colores que entre comillas los identifica, usemos entre comillas, que los identifica porque no está quizás comunicando aquello que hace único al negocio o cuál es el mensaje distintivo que quieren comunicar. Lo que sucede es simplemente que tienen un logo, unos colores. Ok, esta es mi marca. ¿Pero qué está diciendo tu marca? ¿Cuál es el valor percibido que va a tener la gente cuando entra en contacto con esa marca? Y posiblemente no quede claro. Por eso que un buen trabajo de branding, una construcción de marca estratégica o un branding estratégico hace que el valor percibido que va a tener el usuario en relación a la marca esté alineado con lo que realmente el negocio o la empresa es. Eso es lo más importante, poder construir una marca que comunique aquello que hace único y diferente al negocio. Vamos a construir un mensaje distintivo que la empresa misma va a cumplir como promesa y es ese mensaje distinto lo que hace único también al negocio. Entonces, si la marca comunica mejor esto, las personas entienden rápidamente por qué debo comprar esta marca, por qué debo elegirla. Las transacciones y la parte económica de la compra y venta va a ser mucho más eficiente. Y eso hace que la marca genere un posicionamiento y ayude a vender de manera más eficiente al negocio todos los productos o servicios que pueda tener. Porque se está comunicando mejor aquello que hace único al negocio también por medio de la marca. Bajo esta lógica, es importante entender también las diferencias porque hemos tocado varios términos, pero es importante también marcar la diferencia entre qué es branding, qué es marketing y qué es publicidad. Porque nosotros, que quizás estamos tomando en este curso, estamos presentes en este curso, con esto nos haya quedado un poco más claro que branding es la gestión completa de una marca. Pero ¿y qué relación tiene con el marketing? ¿y qué relación tiene con la publicidad? Lo que sucede regularmente, en promedio, en mayoría, es que las personas no conocen qué es branding. No saben qué es eso. Necesita cierta educación o haber tenido una profundización más dentro del marketing para poder entender qué es branding en específico o la importancia que tienen. Para poder entenderlo mejor, marketing son las acciones que impulsan las ventas. Viene marketing, vamos a mostrar este ejemplo con un funnel que hemos construido. Es que marketing te dice, ok, lo que vamos a hacer ahora es hacer un anuncio, vamos a implementar una landing page para que podamos tener los datos de las personas. Y con estos datos vamos a poder acercarnos por medio de mailing, whatsapp o llamadas telefónicas a los clientes. Y de esta manera poder acercarnos más a los usuarios y poder cerrar ventas bajo esa estructura. Esa estructura es lo que plantea marketing. Y obviamente hay una parte estratégica para poder decir, ok, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que está funcionando y cómo lo vamos a implementar. La parte de la publicidad o el factor de la publicidad y la importancia que tiene es que la publicidad cumple de alguna manera este lado creativo. Captura la atención y el interés de las personas. Si bien marketing puede plantear un poco la estrategia o las acciones a tomar o hacer, publicidad viene, o esta mente creativa viene, para poder decir cómo captó la atención y el interés de estas personas bajo obviamente un tipo de anuncio, un tipo de redacción, un tipo de gráfica y más. Entonces todo esto genera un interés, captura la atención de las personas y hace que las personas tengan una sensación o una experiencia distinta o entiendan mejor cuál es este mensaje que se está comunicando a través de esta campaña. Y eso va a ser que ya no, o sea, si bien marketing te permite vender tus productos o servicios con una buena publicidad, un buen anuncio, una buena redacción o un buen enfoque de cómo va a ser la parte publicitaria, vas a poder vender más. Ahora, nada de esto va a tener sentido si es que no está la presencia de la marca o no está el mensaje principal que quiere comunicar la marca. Eso es lo más relevante y aquí entra la importancia del branding. Branding comunica la esencia de la marca para construir valor de marca de por sí. ¿Por qué? Porque si hacemos todas esas acciones y posiblemente les ha pasado que han visto un anuncio sumamente creativo, pero ni siquiera se acuerdan a qué marca pertenece, seguro les ha sucedido. O han visto campañas de marketing donde todas usan el mismo formato de anuncio y usan el mismo formato de abordaje, pero no hay ninguna identidad, no hay ninguna esencia. O sea, se entiende el plan de marketing, se entiende la estructura. Si no se tiene la presencia de la marca, esto no es identificable para las personas y eso es lo más relevante. Entonces, ¿qué es lo que hace el branding? Construir valor para la marca para generar de alguna manera un rápido reconocimiento. Entonces, si a todas esas acciones le sumamos el mensaje principal que quiere comunicar la marca y decir esto soy yo, esto me define, esta es mi esencia, esto es como lo hago, lo implemento yo, le estamos dando una identidad a cada una de estas acciones, no solamente en el anuncio, no solamente en la landing page, no solamente en los abordajes, sino que las personas van a percibir e identificar rápidamente a mi marca, en este caso a la marca que estamos tomando como ejemplo y va a poder construir posicionamiento, reputación, una diferencia en el mercado, un rápido entendimiento, identificación de la marca y sobre todo también vamos a poder construir con el tiempo fidelización por parte de la audiencia. Y esto no solamente aumenta la probabilidad de que las personas puedan comprar tu producto o servicio, porque si implementamos estos tres niveles o estas tres áreas de manera que funcionen en sinergia, vamos a tener mayores probabilidades de compra y venta de nuestros productos o servicios como tal. Es ahí donde nos hace importancia, pero además de ello, si tenemos la presencia de la marca, vamos a estar construyendo marca, que es lo más importante, porque podemos tener un anuncio que funcione bien y genere rentabilidad, pero en la siguiente campaña vamos a tener que invertir el mismo esfuerzo porque la gente no conoce nuestra marca, no hay ninguna reputación. En cambio, en la primera campaña quedó claro que esta es mi marca y la gente identifica mi marca, para la segunda campaña, como la gente ya identifica tu marca, va a aumentar todavía más la probabilidad de compra o venta del producto o servicio que se quiera ofrecer. Eso es lo más importante. Estamos construyendo marca para que las personas puedan identificar a nuestra marca, puedan decir, elijo esta marca porque es auténtica, elijo esta marca porque va en sintonía con lo que pienso, elijo esta marca porque forma parte de mi identidad o me gusta esta marca porque de alguna manera no es pretenciosa, me identifico con esa marca, reconozco esa marca. Entonces, la inversión en publicidad se optimiza porque ya va a haber un público que reconoce a la marca y va a estar más predispuesta a comprar sus productos o servicios que ofrezca. Esa es la importancia de construir marca. Optimizamos recursos. Entonces, como digo, marketing plantea todas las estrategias y todo este esquema. Muchas empresas lo hacen, o sea, veamos nada más el mercado como hay muchas agencias que te dicen, te creamos tu plan de contenidos. Claro, todo el mundo puede crear contenidos, pueden ser muy estratégicos y muy creativos, pero si no tienen esta mirada de ir construyendo marca, las siguientes campañas o las siguientes inversiones van a ser exactamente iguales. Igual con la publicidad, pueden ser las publicidades muy creativas, muy innovadoras, pero si no se identifica rápidamente cuál es el valor distintivo de esta marca en sí, va a ser una marca que genere mucho interés, capte mucho la atención, pero que la gente no haya terminado de identificar. Esa es la importancia de construir marca, generar posicionamiento, que la gente nos pueda identificar y que para futuras acciones el costo de inversión que se haga en estos niveles de marketing digital, por así decirlo, se optimicen porque ya va a haber un público educado, ya va a haber un público que conoce nuestra marca de por sí. Y es importante mencionar que para todas estas acciones se requiere de estrategia y creatividad. La parte estratégica es necesaria, tener una parte analítica. La estrategia es saber exactamente qué está funcionando, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y más. Y la parte creativa es cómo voy a innovar o cómo genero de alguna manera un mejor desenvolvimiento de mi objetivo dentro de este escenario. Entonces, a nivel marketing, obviamente hay que ver qué cosas están funcionando, qué cosas no y cómo genero una experiencia, por lo menos a través de acciones mucho más interesantes para el usuario. A nivel de publicidad es cómo capto de mejor manera al público. Y la parte creativa en branding es cómo hago que dentro de este contexto genero yo una solución que vaya en sintonía con lo que la marca quiere realmente comunicar. Eso es lo más importante. Entonces, en estos tres niveles está la estrategia y la creatividad. Y todo esto resume el gráfico que mencionábamos al inicio. Los negocios y las empresas se comunican con las personas por medio de la marca. Es la marca la que va cobrando valor aquí a través de todas las acciones porque es importante comunicarse. No pueden no comunicarse porque si no pasan desapercibidas por medio de la marca. Entonces, la marca debe estar sumamente bien construida y ahí nace la importancia del branding. También poder gestionar de mejor manera las acciones del negocio en sí a través de publicidad, anuncio, marketing, contenido de redes sociales y que todo identifique a la marca, que todo tenga el sello de la marca. No solamente el logo puesto, sino que a nivel de redacción, de contenido y todas las acciones quede claro que la marca significa esto y ese es el valor que tiene. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Hemos hablado mucho de marca, pero ¿qué es una marca en particular? ¿Qué define a una marca? Y eso lo veremos en la siguiente sesión. Gracias por ver esta primera clase. Esto es solo el comienzo. Si quieres ver todo el curso completamente gratis, haz clic en el enlace que se encuentra en la descripción de este video y acceda a nuestra plataforma donde aprenderás más sobre los conceptos claves del branding, cómo influyen e impactan las marcas en los negocios, cuáles son las estrategias y objetivos de branding y sobre todo, ¿qué hace una marca una marca exitosa? Si eres dueño de un negocio o un profesional con ganas de aprender más sobre branding, esta es la oportunidad perfecta para ti. Haz clic en el enlace de la descripción, regístrate ahora y accede de inmediato a todo nuestro contenido exclusivo totalmente gratis. Nos vemos en las siguientes sesiones. ¡Gracias!